Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente... Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio de la Santa Misa para este día, martes 23 de junio de 2020. Y hoy, hermanos y hermanas, vamos a celebrar esta Santa Misa por el eterno descanso de Alicia Pugliet, en su primer año, intención de su nieto Juan Martín Álvarez y de toda su familia. Junto a esta intención, nos vamos a unir en este día martes, iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos, antes de iniciar, pidamos perdón a Dios por todas las veces que lo hemos ofendido de pensamiento, palabra y obra y omisión. Vamos a decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escuchemos esta canción de perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira que tu mies es abundante. Dígnate a enviar más obreros para que prediquen el evangelio a toda la creación y a todos los pueblos, convocando siempre tu palabra que es vida y sosteniendo la fuerza de los sacramentos, para que avancen en la senda de la salvación y de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar muy atentamente la palabra de Dios para este día. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Senecarí, rey de Asiria, envió mensajeros a Ezequiel para decirle, Díganle a Ezequiel, a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios, en quien confías, pensando en Jerusalén, que no caerá en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo han tratado a los reyes de Asiria, a todos los países los han exterminado, y tú, ¿vas acaso a librarte? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros, la leyó después, se abrió el templo y desplegó ante el Señor y oró. Señor Dios de Israel, sentado sobre querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo, tú hiciste el cielo y la tierra, inclina tu oído, Señor, y escúchame. Abre tus ojos, Señor, y mírame. Escucha el mensaje que ha enviado Senecarí para ultrajar al Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado todos los países y todos sus territorios, han quemado todos sus dioses, porque no son dioses, sino hechuras de manos humanas, leño y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor Dios, tú que nos salvas con tu mano, para que sepan todos los reinos del mundo, que tú solamente eres el Dios supremo. Isaías, hijos de Amós, mandó a decir a Ezequías, así dice el Señor, Dios de Israel, he oído lo que pides acerca de Senecarí, rey de Asiria. Esta es la palabra del Señor pronunciada contra él. Él te desprecia y se burla de ti, de la doncella, de la ciudad de Sion. Menea la cabeza con la espalda hacia la ciudad de Jerusalén, pues de Jerusalén saldrá un resto del monte. Sion lo supera en supervivientes. El celo del Señor lo cumplirá. Por eso, así dice el Señor, acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no dispersará contra ella sus flechas, no acercará con su escudo, ni levantará contra ella tu talud. Por el camino, por donde vino, se volverá, pero no entrará en esta ciudad. Oráculo del Señor. Yo escucharé esta ciudad para salvarla, por mi honor, por el mismo de David, mi siervo. Aquellas mismas noches salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185 mil hombres. Por la mañana, al despertar, los encontraron ya cadáveres. Senaquerid, rey de Asiria, levantó el campamento y se volvió a Nínive, y se quedó allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo, nos vamos a unir diciendo, Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Un monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Oh Dios, meditamos en tu misericordia de día, en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Escuchemos este canto del Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos, No den lo santo a los perros, ni echen las perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego volverán contra ustedes para destrozarlos. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. En esto consiste la ley de los profetas. Entren en la puerta estrecha. La ancha es la puerta que nos lleva a la perdición. Muchos entran por allí. En cambio, la estrecha es la que los lleva por el camino de la verdad y de la vida eterna. Y pocos pueden entrar por ella. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entren por la puerta angosta y no por la puerta ancha. Señor Jesucristo, Senaquerid, Isaías, Ezequías, el rey de Asiria. Si escuchamos muy atentamente la primera lectura, nos damos cuenta que había una guerra ahí, fuerte y poderosa, interna, contra Israel, contra Jerusalén. Y era una guerra que buscaba fines económicos, pero también era la guerra de poderes. Pero dice este texto bíblico de segunda de Reyes, en el capítulo 19, en los versículos 9, 11, en adelante, que el poder de Dios es tan grande que envió a un ángel y que hirió a muchos y que cuando se levantaron eran cadáveres. No tocó mover ni un solo dedo humano para saber que la gloria del Padre era tan grande que pudo derribar y derrotar al enemigo. Porque si estuvimos muy atentos al Salmo, decía Dios ha fundado una ciudad para siempre. Grande es el Señor y digno de alabanza. En el monte vértice del cielo, oh Dios, meditamos en tu misericordia. Nunca el Señor nos deja caer. Nunca el Señor nos hace caer ante el enemigo si estamos con él y queremos triunfar. Por ello, hermano y hermana, en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos donde sintamos angustia, en los momentos donde sintamos temor, en los momentos donde pensemos de que ya no hay nada más que hacer y que hay que tirar la toalla y que hay que prácticamente vencernos, en la agonía, busquemos a Dios, hermano y hermana. Y digámosle con fe, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, pero en tus manos dejo todo para que hagas conmigo lo que tú dispongas, Señor. Y dice la palabra de Dios, hermano y hermana, que el Señor vendrá triunfante, como héroe valeroso y va a vencer al enemigo. Pero para ello, hermano y hermana, debemos de tener fe. Una fe ciega, una fe donde digamos, Señor, mira, tengo esta necesidad, tengo este problema, Señor, todo lo pongo en tus manos, Señor. Y de seguro el Señor va a hacer grandes obras en nosotros. Pero no podemos desfallecer, hermano y hermana, no podemos tirar la toalla en el momento menos apropiado. Con fe, con valentía, salimos adelante y le decimos al Dios de la vida, reina en nosotros, haz tu obra, Señor. Y te lo aseguro, hermano y hermana, que por muy difícil que parezca, para el ser humano es difícil, pero para Dios nada es imposible. Por eso hoy, en este día, la consigna es, todo lo pongo en tus manos, Señor, para que hagas conmigo lo que tú dispongas, lo que tú quieras, Señor, que se haga en mí tu voluntad y no mi voluntad, Señor. Y de seguro, hermano y hermana, el Señor va a orar con grandes maravillas en nuestra vida. Que Dios nos bendiga en este día. Continuemos con nuestra celebración eucarística. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. hay que morir hay que morir para vivir para vivir entre tus manos confío confío en mi ser Oremos Mira, Señor, el rostro de Cristo que se entrega a sí mismo haz que glorificando en todas las naciones tu nombre podamos ofrecerte nuestra gloria en ti, Padre amado por Cristo Señor por Cristo Señor nuestro Amén El Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo es necesario y nuestro deber darle gracias en todo momento a nuestro Padre del Cielo porque Él en cumplimiento de su voluntad extendió los brazos en la cruz y así para todos adquirió un pueblo santo por eso nos unimos con los coros de los ángeles cantando sin cesar tu gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo porque cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y muchos hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz en sus santas y venerables manos lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús te pedimos Señor humildemente que esta víctima de reconciliación nos traiga la paz al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a toda tu iglesia extendida en la tierra y nos unimos en una misma fe por nuestro arzobispo monseñor José Rubén García Matiz Monseñor Eric Fabián Restrepo todo el orden episcopal presbíteros y diáconos y todo el pueblo de Dios y así con la Virgen María en la advocación rosa mística y Nuestra Señora de la Esperanza podamos contemplar la vida eterna y cantar tus alabanzas por siempre diciendo por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos como Cristo nos ha enseñado vamos a decir todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor el Señor esté con todos ustedes en ese amor de Cristo dese en un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna Amén Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras aquí Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Oremos Alimentado Señor con los dones que hemos recibido de la palabra y la Eucaristía hoy queremos darte gracias porque nos permites compartir como hermanos en Cristo Señor nuestro Amén El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre Amén En el amor de Cristo podemos continuar en paz con Dios Demos gracias al Señor Hermanos hermanas gracias por estar en este espacio gracias a todas aquellas personas que nos escriben que dejan sus comentarios a través de la misa a los que nos escriben a través del número de celular 311 778 49 46 para dejar sus intenciones oraciones y ofrendas voluntarias recuerden que todos los días subimos la santa misa y recuerden que están invitados a la demás programación todos los días Dios los bendiga en este día y gracias María María mírame María mírame si tú me miras Él también me mirará Madre mía de la mano lléveme muy cerca de Él que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé rezar que tengo miedo